FAKY Las expectativas son grandes, tenemos un objetivo que es conseguir la clasificación a Perú, no la pudimos conseguir aquí en los centroamericanos, se nos escapó de las manos prácticamente, pero vamos con todo por allá. Prácticamente la base de los centroamericanos, somos casi la mayoría que estuvimos aquí y pues lo que queremos es eso, todos estamos poniendo un granito de arena como lo hicimos aquí, creo que la gente se llevó una buena impresión de nosotros y lo que vamos es por eso, a conseguir ese cupo a Perú. Quizás no se trata de decir lo que nos faltó o que no nos faltó, quizás no nos acompañó un poquito la suerte, pero vamos con la fe en Dios, creo que pusimos todas nuestras piezas aquí en los centroamericanos, no se nos dieron las cosas, pero allá vamos a conseguir eso. Pues la mayoría estuvimos jugando, sabemos mucho que estuvimos en los caimanes, es prácticamente la base y nada, ya ustedes vieron, la gente se dio cuenta, Colombia está para grandes cosas y lo que queremos es eso, el cupo a Perú. Primero que todo, pues agradecido con Dios por darme la oportunidad de ir a representar a mi país una vez más, las expectativas de siempre, tratar de mantenerme saludable, primero que todo, aportar mi granito de arena para que el equipo pueda conseguir la clasificatoria, tratar de hacer un buen trabajo, dar lo mejor de mí y que las cosas se ven. Yo pienso que no hay rival difícil al que uno tenga que tenerle miedo, simplemente hay que tener cuidado con todos los equipos, en el béisbol nada está escrito, nada se da, nada se regala, hay que jugar, salir a jugar los 27 outs, y pues yo pienso que lo único es confiar en el equipo que tenemos, sabemos que tenemos un buen equipo y que podemos hacer un buen papel. Pienso que es un equipo balanceado donde hay mucha veteranía y donde pues pienso que esa va a ser una buena experiencia para mí, tratar de aprender mucho de los experimentados y sacar las cosas buenas de ellos para que sirvan en mi proceso. Yo pienso que, bueno, no estuve participando en las eliminatorias aquí, pero de todas maneras pienso que, como te dije, tenemos un buen equipo, pienso que mucha gente de experiencia donde tenemos hambre, el equipo pues desde las prácticas en las que he estado pues se ha visto que tiene hambre y pues las ganas se tienen de ir a Lima, entonces yo pienso que eso va a ser importante, y aparte de eso pues, como te digo, parte del equipo pues estuvo jugando en las finales de la liga aquí, entonces pues venimos estando activos y pienso que eso va a ser de ayuda.